Los símbolos representan ideas percibidas mediante los sentidos y no cuentan con un vínculo de contigüidad respecto a su significado. Es decir, funcionan por un acuerdo común o una convención. Los símbolos patrios que representan a nuestros países caen en esta categoría. Conozcamos los símbolos patrios de Honduras. Los símbolos patrios de nuestro país, Honduras, representan la historia. Los tributos de esta nación que narran las raíces y costumbres de todo un pueblo. Los símbolos nacionales mayores de Honduras son la bandera, el escudo y el himno nacional. Y los símbolos nacionales menores son la flor, el ave, el mamífero, el árbol y el mapa nacional. A lo largo de los años, uno de los símbolos mayores, la bandera, ha sufrido ligeros cambios no oficiales. Su cambio de color original, de azul turquesa a un azul más profundo. Y pues en teoría debería haber sido la bandera azul cielo, como usted menciona. Pero por motivos políticos, especialmente en lo que es la primera mitad del siglo pasado, recordemos que teníamos aquellos cambios bastante fuertes en la política hondureña, especialmente en el gobierno de Tiburcio Carias Andino, se toma esa bandera más oscura. Y aunque la ley decía que era un color turqueso, un color azul claro, pues el que se utilizaba era ese alusivo al partido de gobierno en ese entonces. Nuestro símbolo mayor ha tenido importantes apariciones a lo largo de la historia y ha ondeado a nivel internacional desde hace muchos años. Casualmente, la bandera ha tenido en la historia, especialmente el siglo pasado, un par de importantes apariciones en grandes escenarios mundiales. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, no mucha gente sabe que la bandera, por ejemplo, estuvo presente en conflicto como tal. La Operación Antorcha, que fue una operación que se realizó en 1942 para poder llegar el desembarco aliados a la África del Norte, a Marruecos, lo que hoy en día es Marruecos. Se utilizó un barco que había sido construido para la Vaccaro Company y posteriormente absorbido por la Standard Fruit Company, llamado el SS Contesa, que tenía bandera hondureña. Ese barco que originalmente cargaba fruta, pues se acomodó para poder llevar cargamento, municiones, provisiones e incluso personal. Entonces, este barco fue uno de los primeros que llegó a esa región en Marruecos, pues por cuestiones de hidrografía, el río, que es el río Cebú, que era el río que se quería interceptar. Era muy poco profundo, entonces no se podía llevar un barco muy grande, entonces se llevó ese Contesa y, pues, en agradecimiento, la bandera estaba ondeando. Para el licenciado en Relaciones Internacionales, Alexander Galeas, la bandera representa unión y simboliza trabajar todos juntos por una sola patria. Sembrar árboles para no sentarnos en la sombra nosotros, sino que saber que las generaciones futuras van a sentarse en esa sombra, van a disfrutar de esa sombra. Honduras es nuestro árbol, tenemos que sembrarlo, cultivarlo, hacer lo que crezca bien, tenemos que dedicarle no solamente esfuerzo, sino nuestras vidas en un sentido de hacer que mejore la sociedad. Desde Honduras, para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, informó Andrea Torres, de STVE.